Luis de Fuerza M1 de México, están poniendo el escenario y todo el rollo ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Hoy va a ser un día afuera del estudio porque me toca... Bueno, me invitaron los muchachos de Conjunto Río Verde a tocar con ellos Acompañarlos esta vez Este fin de semana no tuvimos tocada con Grupo Dragón Porque el muchacho de los teclados, que es mi primo, se fue para Atlanta Se fue este fin de semana Y más que nada los chavos de Río Verde me invitaron a tocar Entonces vamos a ir a la tocada Y ya vamos en camino, ya nos alistamos, ya nos pusimos nuestros atuendos Y pues, ¡vámonos! Bueno, pero antes tengo que recoger la tarola Tengo que recoger las baquetas o los palitos para irme a la tocada Porque a veces con la tarola que tienen allá Me voy a llevar también mi pedal Porque de repente a veces los pedales que tienen en algunos otros lados No me funcionan como yo quisiera Entonces ahorita voy a agarrar mi pedal, mi tarola, mis baquetas Es un grupo norteño, así es que no voy a necesitar la máquina No voy a necesitar ninguna de las dos rolas Así es que vamos a recogerlas Vámonos, ahora sí, a la tocada Pues ya llegamos aquí más o menos a la locación Nos vamos a tocar ahorita Nada más ahora encontrar el lugar ¿Sabes qué va a hacer en esta bodega? Si no me equivoco Es por aquí Ahí está el camión, ya lo vi Ah, exacto Es aquí mero Aquí es donde está todo el rollo Bueno, ahora nomás se encontró un parking Listo Ok, pues ya encontramos parking Ahora pues Quiere calar el sonido Hay que ir a armar la batería Y allá nos vemos ahorita Bueno, pues ya estamos aquí con los Camaradas que están poniendo el equipo Nuestro amigo Luis de Fuerza M1 de México Están poniendo el escenario Y todo el rollo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Este es el equipazo que traen De estos chavalones Ahorita vamos a armar la batería Para ponerla ahí Nomás hay que darle espacio En los chavalones Para que Se armen Yo que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Para que De este equipo Hace lo que me digas Que voy a hacer Hasta luego ¡Muy! Jajaja 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 Mucho Ok camaradas, pues se termino el show, descansar, fueron 8 horas de trabajo, aquí con Río Verde, voy a todo dar aquí, con servicios y sus camaradas, soportando a toda manera con el equipo, ya todo está, estamos desarmando ya para ir a casa, muchas gracias, vámonos para la casa. Amigos, pues hasta aquí el vlog de hoy, no sé si me puedan ver, está oscuro ahorita aquí, todo el carro. Y hasta aquí el vlog de hoy amigos, esperamos que les guste este tipo de videos también que hago, más que nada para mostrarles más lo que hago los fines de semana. A veces me voy a ayudarle a grupos, pero ahorita estoy más enfocado con mi grupo, Grupo Dragón, esta vez vine a ayudarlos porque básicamente pues me invitaron, no tenían baterista y pues este, pues para echarles la mano y por supuesto pues sacar ahí para las tortas, ¿no? Para los tacos y pues agradecerle a Javier Conjunto Río Verde por esta invitación y por supuesto este, cansadísimo, nos aventamos 8 horas, 8 horas de, de, pues de música. Pues al final cansados, cansadísimos, pero pues contentos, contentos con todo lo que pasó, así es que muchas gracias amigos por ver este video, yo sé que ahorita está muy oscuro, no me pueden ver muy bien la cara tal vez, pero aunque me digan la voz, nos vemos en el próximo video, no olviden suscribirse a mi canal, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video, bye.